Representantes de la Alianza Opositora se reunieron en el Progreso para fijar fecha de un simulacro antifraude electoral, donde dieron lectura a las disposiciones que se tomarán como ley a representantes de mesas electorales. Acción número uno de la operación antifraude, simulacro electoral a realizarse el 6 de agosto, a través del cual todos los colectivos se movilizarán en los ocho mil centros electorales de votación de todo el país. Esto es muy importante para los que nos miran en UNETV a nivel nacional en vivo y para los medios que están copiando. Les repito, la acción número uno, simulacro electoral que se realizará el 6 de agosto, a través del cual todos los colectivos se movilizarán en los ocho mil centros de votación de todo el país. ¿De acuerdo? En cada centro se desarrollará una jornada especial de acciones e información que se dará a conocer oportunamente. Esto va a ocurrir dentro de dos meses y en estos dos meses vamos a trabajar la forma como se va a realizar el simulacro electoral. Acción número dos, gran movilización ciudadana, todo el país irá hacia la capital de la república. Representantes de instituciones políticas dieron su respaldo a este convenio. La alianza viene a resolver un problema de un gobierno mentiroso que no sabe trabajar. Nosotros ofrecemos con nuestro corazón generoso, con profundo sentido de amor patrio, les ofrecemos construir con ustedes, compatriotas del progreso, una nueva Honduras en paz, próspera, con progreso, donde se respete la vida, la constitución y las leyes. Y ese gobierno de la alianza va a ser un gobierno austero, de manos limpias, honesto, íntegro, transparente, donde todos tengamos oportunidades para generar un mejor bienestar para cada uno de nosotros y nuestras familias. ¡Viva la alianza! Porque solo esta alianza le puede dar respuestas al pueblo hondureño. No encuentro una razón para que un hondureño vote por los cachurecos o por los liberales disfrazados que siguen siendo cachurecos. Diputados y candidatos a cargo de elección popular acuerparon esta importante reunión en el progreso. Estamos aquí apoyando a nuestro máximo líder, el ingeniero Salvador Narrala. Anteriormente su servidora estaba en el movimiento Salvador Narrala, candidata a diputada por Atlántida. Y hoy pues ese partido pasó a manos del partido en turno que está ahorita en manos de Marlene Alvarenga. Y me parece importante venir a participar porque las mujeres hoy en día tienen un papel preponderante en la política, en esta democracia participativa. Y hoy vamos a dar ese voto de castigo a los corruptos. Y el pueblo hondureño va a votar por aquellas personas que realmente quieren trabajar por el pueblo hondureño. Genera esperanza al pueblo progreso. Se habla de cosas de combatir la corrupción que es un flagelo social, que prácticamente ha disminuido los derechos del pueblo hondureño. Se habla de la protección social, que es importante para el pueblo, de proteger los institutos de previsión social, para que las personas que trabajan en el sector público y también privado puedan tener una mejor vida en años de vejez. Esta reunión se dio cita en uno de los salones de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, en esta ciudad progreseña. El reporte de Moisés Jovel.